Anuncio y aceptación. Este pasaje es parte del Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento de la Biblia, específicamente en Mateo 1, 18 al 24. Explicaré cada parte en detalle. Verso 18. El origen de Jesucristo fue así. María, su madre, fue prometida en matrimonio a José y, antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por acción del Espíritu Santo. En este versículo se introduce la situación inicial. María y José están comprometidos. Prometieron casarse, pero aún no viven juntos como marido y mujer. El embarazo de María se destaca como resultado de la acción del Espíritu Santo, indicando un evento sobrenatural. Verso 19. José, su marido, fue justo y, no queriendo denunciarla, decidió abandonar a María en secreto. José, considerado justo, inicialmente no comprende la situación y decide abandonar a María discretamente, sin denunciarla públicamente. Esto resalta la preocupación de José por la reputación de María y su voluntad de actuar con compasión incluso frente a circunstancias desconcertantes. Verso 20. Mientras José pensaba en esto, he aquí, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar a María tu esposa, porque ella concibió del Santo Espíritu. Dios interviene en la situación a través de un ángel que se le aparece a José en un sueño. El ángel tranquiliza a José, llamándolo hijo de David, para indicar la conexión con el linaje mesiánico, y explica que el embarazo de María es divino y se produce por la acción directa del Espíritu Santo. Verso 21. Ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel revela el propósito divino para el niño que lleva María. Se llamará Jesús y tendrá la misión de salvar al pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa, Yahvé es salvación, indicando el papel redentor del hijo de María. Versos 22 al 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Se llamará Emanuel, que significa, Dios está con nosotros. El ángel enfatiza que el embarazo de María cumple con las profecías del Antiguo Testamento, citando específicamente Isaías 7.14, donde se predice que una Virgen concebirá y dará a luz un hijo llamado Emanuel, que significa, Dios está con nosotros. Este versículo conecta el nacimiento de Jesús con la larga historia de la promesa mesiánica. Verso 24. Cuando José despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y aceptó a su esposa. José, confiado en el mensaje del ángel, se despierta y actúa de acuerdo con la guía divina. Acepta a María como su esposa, abrazando el papel de padre adoptivo de Jesús. Este versículo resalta la obediencia de José a la voluntad de Dios y su voluntad de cumplir su papel en la historia de la redención. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alejandra. Esto ayuda mucho en el crecimiento de nuestro canal. Besos de tía Alejandra.